Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Estamos a cinco minutos de iniciar las actividades. Yo soy Renata García y voy a estar al frente vía chat para atender cualquier duda, pregunte inquietud. Faltan cinco minutos para el inicio, pero les agradecemos mucho su asistencia a tiempo. Entonces, cualquier duda, pregunte inquietud, pueden hacerla vía chat. En cinco minutos más, iniciamos. Gracias. 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 Muy buenos días a todos. Sabemos que se están agregando a la sesión experiencia en publicación y coautoría internacional. Todavía nos quedan unos minutos para iniciar la actividad del día de hoy. Yo soy Renata García y junto con mi compañero Sergio Acebo estaremos respondiendo dudas o preguntas vía chat. Les agradecemos mucho que llegaran con anticipación. Todavía nos quedan unos minutos antes de iniciar la actividad de hoy. Cualquier duda, pregunte inquietud, las estaremos respondiendo vía chat. Esperamos que disfruten la sesión. Gracias. 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 Nos quedan dos minutitos más antes de que iniciemos. Cualquier duda, pregunta o inquietud podemos resolverla vía chat. Esperamos que disfruten la sesión. Gracias. 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 Bueno, ya estamos en esplazando con ustedes. Muchas gracias por introducirme. Muchísimas gracias a todos. Y buenos días a todos por participar en este interesantísimo webinar sobre experiencias en la publicación y la ecuatoria internacional, que nos da el día de hoy el doctor Luis Rochalona. Primero, antes de nada, es recordarles a las instrucciones que están viendo en pantalla Dentro de la flechita naranja es la que abre su módulo o su panel de control a través del cual van a poder enviar sus preguntas que vamos a responder, o el doctor Luis Rocha, mejor dicho, va a responder al final de la sesión. Como bien dijo Renata, todos ustedes están en estos momentos silenciados para evitar ruidos de fondo, etcétera, pero muy importante, cualquier pregunta que les surja en cada momento, por favor, compártenosla en el chat. Nosotros vamos a ir compilándolas y al final de la sesión se las vamos a plantear al doctor Luis, quien amablemente les va a dar respuesta. Por último, la sesión está siendo grabada y la recibirán después, posteriormente, en 24 horas, en su correo electrónico que utilizaron al registrarse en este webinar. Cualquier cuestión técnica, problemas con audio, etcétera, mi compañera Renata está muy atenta para poder ayudarles en la marcha. El día de hoy tenemos preparados esta agenda, déjenme compartirles aquí. Tenemos preparada esta agenda, primeramente vamos a darle en unos segunditos la palabra a mi compañera Valera García, que es nuestra vicepresidenta para Emerald Publishing para América Latina, a quien agradeceré si puede ir compartiendo su cámara para que podamos ir viéndola. Posteriormente les haremos una muy breve introducción de quién es Emerald Publishing, que es la organización que obviamente está organizando este evento. Posteriormente vamos al menú principal, que es la presentación del doctor Luis Rocha sobre experiencias en la publicación y coautoría internacional, terminando con la sesión de preguntas y respuestas. Les insisto, no esperen hasta el final para enviarnos sus preguntas. En cualquier momento que tengan una pregunta, a través del chat pueden ir planteándola y Renata y yo estaremos compilándolas para presentárselas al final al doctor Luis. En esos momentos, entonces, sin más dilación, le cedo la palabra a nuestra compañera Valera García, que es la vicepresidenta de Emerald Publishing para América Latina, para que les dé las palabras de bienvenida. Valeria, por favor, tienes la palabra. Gracias, Sergio. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Luis Rocha Luna por aceptar nuestra invitación. Gracias, profesor. También quiero agradecer a nuestro equipo de Emerald por organizar una serie de webinars que estamos haciendo ahora en 2020 y pensamos con mucho cariño en los temas que vamos a proponer para todos los participantes. Y los invito a todos para que nos siguen en nuestro web, en nuestras redes sociales, para conocer también un poco más de nuestros próximos webinars. Asimismo, le estoy muy agradecida a cada uno de ustedes que participan con nosotros. Y el webinar de hoy nosotros presentaremos el siguiente tema, experiencias con la publicación y con la teoría internacional. Y estoy muy segura que hoy iremos a aprender muchísimo con ese tema y también conocer sobre la experiencia del doctor Luis, que era compartir con todos nosotros. Gracias y una buena sesión a todos. Muchas gracias, Valeria, por tus palabras de bienvenida. A continuación, como les había prometido, una breve introducción de quiénes somos Emerald Publishing, la editorial que estamos organizando este evento. Es una organización que nacimos, una editorial que nacimos hace 50 años, en 1967, cuando investigadores y profesores de la Universidad de Bradford querían publicar sus trabajos, sus investigaciones, sus desarrollos, dentro de lo que es el mundo editorial. Entonces, decidieron comprar una revista, que es Management Decision, una de las más importantes del mundo hoy en día en lo que es estrategia, y empezaron así a publicar. Así es como comienza la andadura, la historia de Emerald Publishing. Hoy en día Emerald se ha convertido en la editorial de referencia en todo lo que tiene que ver en cuanto a ciencias económicas administrativas y ciencias sociales por extensión. Siendo como bien ahí, nuestra misión, lo que es el apoyo a la comunidad de investigadores y profesores a que realmente a través de sus investigaciones consigan un impacto real o un impacto positivo en el mundo real. Hoy en día contamos con más de 300 revistas de investigación aplicada, más de 2.700 libros entre investigación y la parte docente, estudios de casos de enseñanza para que aprendan administración en base a casos reales, y también informes de expertos, de análisis de los eventos macroeconómicos y geopolíticos que nos están sucediendo hoy en día, que es decir que el coronavirus, por ejemplo. Ahora sí, sin más dilación, mientras que el doctor Luis Rocha nos puede compartir también su cámara y va preparando su presentación para compartirnosla, me van a permitir que lea el extenso y maravilloso currículum del doctor. Doctor Luis Rocha Lona es actualmente profesor en Administración de Operaciones para el Instituto Politécnico Nacional. Ha dirigido varios proyectos nacionales e internacionales, financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Consejo Británico y la Academia Británica. Actualmente co-dirige un proyecto internacional financiado por el Newton Fund Advanced Fellowship y otro por el Instituto Politécnico Nacional. Ha publicado artículos en revistas indizadas como el Journal of Manufacturing Technology Management, Total Quality Management and Business Excellence, International Journal of Productivity and Quality Management, International Journal of Lean Six Sigma, International Journal of Production Research, Production Planning and Control, entre otros. También es revisor activo de varios journals indizados en el JCR de Clarivate Analytics y Scopus. Asimismo, ha presentado artículos de divulgación y ha sido chair de mesas de discusión en congresos internacionales como IEOM, FAIM, APMS y SEOR, entre otros. El doctor Luis forma parte del Sistema Nacional de Investigadores SNI nivel 1 y de comisiones dictaminadoras para programas de posgrado al extranjero y programas de posgrado de excelencia de CONACYP. Sin más dilación, le voy a ceder la palabra y le voy a ceder el control al doctor Luis para que nos pueda compartir su presentación y así pueda comenzar también dicha presentación. Vamos a cambiar presentador y le cedemos la palabra y le convertimos panelista al doctor Luis. Doctor Luis, en estos momentos ya vamos a estar viendo su presentación, ya estamos viendo su cámara, entonces yo voy a silenciarme, voy a también ocultar mi cámara para que le podamos escuchar a usted y voy apuntando las preguntas que finalmente le vamos a formular. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Valeria, André, que también recibimos una invitación por parte del equipo de Emerald, Sergio y Renata, todo el equipo de Emerald que me extendió esta invitación muy amablemente. Para mí es un honor y desde luego es un placer poder compartir algunas de las experiencias en la publicación y en la coautoría internacional. También le quiero dar las gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy, pues es una muestra, desde luego, de ese interés de saber cómo se puede hacer publicación internacional, de saber cómo se puede uno integrar equipos de trabajo, colaborar con otras personas, ya sea a nivel de nuestras instituciones o a nivel internacional. Muchas gracias nuevamente por la invitación y vamos a comenzar esta sesión que se denomina Experiencias en Publicación y Coautoría Internacional. La agenda que tenemos el día de hoy es la siguiente. Vamos a revisar el objetivo de esta presentación, el proyecto de escritura, en qué consiste. Desde luego no voy a ahondar mucho en cómo abordar este proyecto, pues hay sesiones, hay cursos muy específicos para abordar esta problemática. Sin embargo, sí voy a dar algunos tips generales o algunos insights generales que se requieren precisamente al abordar estos tipos de proyecto. Vamos a ver cuáles son algunas de las estrategias para poder hacer una publicación, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Hablaremos de algo bien importante, que son las habilidades de comunicación que debemos ir desarrollando durante nuestra formación profesional y desde luego que son fundamentales para este tipo de proceso de escritura. Vamos también a platicar un poquito de la importancia del trabajo en equipo y no únicamente a nivel internacional, sino pues vaya, es una cuestión de interacción humana, es una cuestión desde luego de colaborar con colegas y los retos que esto presenta. Vamos también a platicar un poquito de cómo organizarse para escribir, algunos también tips, algunas ideas generales que nos van a servir como para arrancar y poder comenzar esa hermosa tarea de poder publicar. Vamos a platicar de algunas de las barreras y los errores comunes cuando uno escribe y desde luego, sobre todo, particularmente cuando uno trabaja con más personas en coautoría. Y al final, pues vamos a platicar sobre unas recomendaciones que a mí me parecen muy puntuales, muy importantes y que les quiero mencionar a manera para cerrar la presentación. Como les comentó Sergio, como les comentó Renata, ellos estarán muy al pendiente de las preguntas que ustedes tengan. En cuanto se les ocurra, por favor, escríbanla. Muchas de las veces nos pasa que uno se espera al final y dice, bueno, al final voy a poner mi pregunta. Al final ya cambió la idea o se nos olvidó lo que íbamos a preguntar. Entonces, en cuanto les surja alguna inquietud, siéntanse en confianza de escribirlo en el chat a través de las vías de comunicación que tenemos en esta plataforma y su pregunta pueda ser contestada. En caso de que no las pudiéramos contestar debido al tiempo, yo con mucho gusto me las llevo y después trato de darles respuesta lo antes posible a cada uno de ustedes. Entonces, bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a comenzar con esta sesión. Y pues miren, el objetivo fundamental de la sesión es darles algunos insights, revisar algunos retos y recomendaciones relevantes para la coautoría y publicación en periódicos o revistas de circulación internacional. Esto, vaya, es algo tan apasionante, es algo de verdad tan emocionante cuando uno comienza un proyecto de este tipo. Y cuando uno lee y dice, cuando uno le invitan a uno a publicar, pues uno está muy entusiasmado, ¿no? Dice, sí, yo quiero participar. Y de verdad que es un proceso muy bonito. Desde luego tiene retos muy importantes y vale la pena que uno entienda muy bien este proceso, se haga llegar de los recursos necesarios precisamente para hacer esto, para que nuestra experiencia sea aún mejor en este proceso. Entonces, ese es básicamente el objetivo de esta sesión. Bien, miren, el proyecto de escritura idealmente es un proceso con un enfoque sistemático, ¿sí? Que uno debiera tener una agenda muy puntual de publicación y o publicaciones que uno pretende llevar a cabo. Esto es muy ideal y de verdad es que de esta manera puede funcionar muy bien. Cuando uno hace un plan muy detallado, quizá a principios de año o a mediados de año, ajustándolo a algún ciclo académico o de nuestra empresa o de nuestra organización. Sin embargo, esto no está limitado precisamente a un proceso sistemático. También existe la posibilidad de que de repente uno tiene buenas ideas y dice, no, ah, pues voy a escribir un libro, voy a escribir un artículo. O me han invitado a participar en un congreso y arranca. Todo momento es bueno para arrancar este tipo de procesos. Entonces, siempre uno se reinventa todos los días. Así es que esto es el ideal, sin embargo, está abierto. Y como decía Pablo Picasso en una cita que tenemos aquí, que dice que la inspiración existe, pero nos tiene que encontrar trabajando. Y tenía toda la razón del mundo, ¿sí? Es verdad que necesitamos inspiración, pero esa inspiración surge precisamente cuando estamos trabajando. De otra manera, difícilmente va a llegar la inspiración. Entonces, ahí se las dejo. Es una frase muy bonita. A mí siempre me encanta. De hecho, cuando hago algo relativo a, pues, leo algunas citas y esta es una de mis favoritas. Pues, porque me recuerda que efectivamente tiene uno que estar trabajando. Tiene uno que estar, si está uno en un proyecto de escritura, tiene uno que estar revisando bases de datos, tiene uno que estar escribiendo, tiene uno que estar revisando fechas para un congreso. Entonces, pues, está uno en esto y, pues, evidentemente, en algún momento la inspiración nos tiene que llegar. Entonces, ahí se los dejo. Es una frase muy bonita que a mí siempre me ha gustado. Miren, el proyecto de escritura nace con una idea, ¿sí? La idea que uno tiene, la motivación que uno tiene para hacer algo. Es muy importante que uno haga una planeación de este proyecto. Es decir, que uno diga, ah, pues, tengo este tiempo, esta es la fecha límite, voy a comenzar por esto, me voy a asesorar. Entonces, esa planeación es muy, muy importante. Puede ser de la manera más organizada que uno quiera. Y yo sugiero que se haga de esa manera, pues, para que tengamos resultados, digamos, con mayores probabilidades de éxito. Entonces, hacemos nuestra propuesta y nos planteamos un objetivo, ¿sí? De hacer nuestro artículo, de escribir nuestro libro, de participar en un congreso y de hacer una publicación. Hay muchos tipos de manuscritos, como ustedes se pueden dar cuenta. Puede haber manuscritos de artículos para revistas, puede haber capítulos de libros, puede uno tener un proyecto de un libro, artículos para un congreso, casos de estudio, el propio trabajo de tesis que uno eventualmente tuvo que hacer, o varios de ustedes que a lo mejor están haciendo un posgrado, su licenciatura, tendrán que hacer. Entonces, todos esos documentos son diferentes y hay que abordarlos, desde luego, con una perspectiva adecuada para cada uno de ellos. Y dentro de esto, entonces, una vez que nos damos cuenta de qué tipo de documento es el que vamos a producir, pues, bueno, hay que perfeccionar habilidades de comunicación. Me refiero a las verbales y a las escritas. Y esto aquí es clave, la capacitación. Necesitamos adquirir capacitación. Muchas de las veces, estas habilidades verbales y escritas, pues, las hay uno desarrollando, de hecho, desde que uno es pequeñito. Entonces, conforme uno se va adentrando en el mundo profesional, siempre hay oportunidad para hacer estas mejoras en la parte verbal y en la parte escrita. Y la capacitación, vaya, siempre también es muy importante que la tengamos. A cualquier etapa de nuestra vida, no importa qué tanto sepamos de algo, siempre la capacitación es un proceso de mejora continua, ¿sí? Que debemos de considerar. Una vez, entonces, que tomamos en cuenta esto, bueno, hay que llevar a cabo, una vez iniciado el proceso de escritura, una revisión crítica de la literatura. Y aquí hay algo muy importante que nos va a ayudar. Las bases de datos. Hoy las bases de datos, como lo ha mencionado Sergio en el caso de Emerald, que es uno de los editores y de las empresas más prestigiadas del mundo en cuanto a publicación científica, pues bueno, las bases de datos especializadas son eso. Entonces, necesitamos hacernos llegar de esas bases de datos especializadas a través de todas estas editoriales internacionales y tomar las capacitaciones correspondientes, desde luego para el uso, para conocer las plataformas. Yo creo que el reto más importante es precisamente esto que les comento, de llevar a cabo una revisión de la literatura crítica. Es decir, ¿cómo recabamos la información? ¿Cómo la analizamos? Y desde luego, ¿cómo la vamos a presentar? Esas etapas son fundamentales y se dicen de una manera muy sencilla, pero requieren grandes retos en cuestiones cognitivas, como de análisis, como de síntesis, como de ponerse a escribir de una manera estructurada. Muy bien. También hay que considerar la revista, la editorial o el tipo de congreso adecuado para la publicación. Esto es muy importante. Previo es más, es una de las primeras cosas que uno debe revistar. Si mi artículo va a ser para un congreso o si mi artículo va a ser para una revista, por ejemplo, esta que les pongo aquí de Emerald, que es Manufacturing Technology Management, pues, bueno, habla precisamente sobre esos temas en tecnología, en la administración de la tecnología, y debo estar seguro que mi artículo cubre con ese propósito de la revista, y que tiene ese enfoque. De otra manera, entonces, puedo correr el riesgo de que mi artículo no sea adecuado y, pues, me digan que no puede ser publicado en la revista, pues, porque está fuera del rango del tema, del tópico que aborda esta revista. Entonces, es muy importante que uno considere precisamente esa selección de la revista. Bueno, después, entonces, vendrá la producción del artículo, que ese es trabajo cotidiano. Y, bueno, aquí hay todo un proceso y hay toda una serie de cursos para poder reforzar cómo puede uno escribir, cómo puede uno estructurar las ideas. Yo aquí se los platico en una sentencia, pero en realidad esa es la parte medular de cómo hacer una publicación, que yo les recomiendo que se tomen un curso sobre eso. Bueno, entonces, es muy importante también, en este último punto que les pongo, considerar los servicios de edición, sobre todo cuando uno publica en otro idioma. Sí, es fundamental que uno considere el Proof Reading Services. ¿Por qué? Pues, porque eso va a incrementar las posibilidades de aceptación de nuestros artículos en estas revistas, en estos congresos, en estas editoriales. Y hay que también considerar, una vez que uno submite el artículo para su evaluación, pues, que debemos seguir todo ese proceso de retroalimentación y de recomendación que nos den los revisores y, desde luego, los editores de la revista, para que el artículo se siga mejorando hasta que cumpla con todos los requisitos para ser publicado. Entonces, a grandes rasgos, esta lámina es importante en ese sentido. Por favor, considérenla. Cada uno de esos puntos, como yo les comento, requiere desarrollarse, requiere, sobre todo, manos a la obra, capacitación y conocer dónde puede uno hacer esto, o con quién, en fin. Miren, les platico un poquito, aquí les traje unos casos, un par de casos de publicaciones. Esta, por ejemplo, fue una publicación que a mí me gustó mucho, fue en colaboración con algunos colegas, precisamente de Brasil, con Daniel, con Guillermo, colegas brasileños, fue con el profesor José Arturo Garza Reyes, del Reino Unido también, en el cual, pues, les comento la dinámica de trabajo. Tuvimos que hacer sesiones como las que ustedes ven ahorita aquí, o como las que han tenido ya recientemente virtuales. Yo creo que han tenido cualquier cantidad de ellas. Y ustedes saben la problemática, ¿no? Que a veces que no te funciona la tecnología, el idioma, por ejemplo, con nuestros colegas de Brasil, pues, entiende, afortunadamente nos podíamos entender, porque ellos entienden muy bien español, afortunadamente. Nosotros entendemos menos portugués que ellos español, pero bueno, la comunicación fue excelente en ese aspecto, y la verdad es que me gustó mucho cómo fue la colaboración con ellos, no únicamente en la escritura, porque de aquí han surgido varias ideas, para colaborar ya a nivel internacional, a nivel con otros organismos. Y pues, yo nada más les pongo esto de ejemplo, porque un proyecto, a lo mejor de una escritura, de algún artículo, de una colaboración, va a resultar en algo mayor, a final de cuentas, o es el inicio, es el camino para una colaboración en el largo plazo. Este artículo que se publicó precisamente en este journal de administración de la tecnología, pues, es uno de los mejores journals en esa categoría, está indizado en el Web of Science de Clarivate Analytics, y está indizado también en el Scopus, que administra Elsevier. Entonces, pues, vaya, fue un logro, porque estos son los dos indizadores, digamos, más prestigiados del mundo, en términos de los journals, y pues, ese trabajo salió, aparte que fue un éxito en la parte de la colaboración que les comento, y a pesar de las barreras de los idiomas, entre el inglés, el portugués, el español, llegó a muy buen término, y es una de las grandes satisfacciones que me quedan, el haber trabajado con este equipo. Aquí les tengo este otro. Este también fue particularmente un reto muy importante, fue uno de mis primeros artículos, que trabajé con el profesor José Arturo Garza Reyes, y con el doctor Víquez Humar, de la Universidad de... me parece que es Anglia, no recuerdo. Pero bueno, aquí también fue un reto, porque fue una de nuestras primeras publicaciones, en las que comenzamos a interactuar a distancia, de cómo hacer el artículo, qué debería de llevar, cuál será la estructura, quién iba a liderar la publicación. Entonces, todo ese tipo de cosas, es muy importante que uno lo considere. Y miren, también de este aprendí mucho. Les voy a platicar algo que no deben de hacer, por favor. Yo sé que van a poner mucha atención a esto que les voy a decir, pero miren, esto me sucedió. Ustedes pueden ver aquí, tal vez en la presentación, que dice National Polytechnic Institute of Mexico. Ese fue un gran error que yo cometí. Y yo lo cometí, porque cuando me pidieron mi afiliación, yo les mando mis datos, y se me ocurre poner el nombre de mi instituto en inglés. Entonces, eso me metió en muchos problemas, porque el Instituto Politécnico Nacional no quería reconocer este artículo, porque me decía, es que tenemos guías muy específicas para publicación, y el nombre de una institución, en el caso de la nuestra, debe ser escrita en su idioma original, debe ser Instituto Politécnico Nacional, tal cual. Entonces, fue un problema, porque me tuve que comunicar con el journal. El journal me dijo que ya no podía hacer nada, porque la circulación ya estaba, del artículo, pues, ya se había liberado. Y, pues, entonces tuve que recurrir a los que indizan, en este caso a Scopus, y a Claribank Analytics, haciéndole la solicitud de que por lo menos esa publicación se la contaran al Instituto Politécnico Nacional. Afortunadamente, ya los organismos, las empresas, los institutos, tienen un número de identificación única a nivel internacional. Entonces, sin importar cómo lo escriba uno, si uno pone en inglés National Polytechnic Institute of Mexico, o si uno pone Instituto Politécnico Nacional, en automático va a esa institución. En ese sentido, no hubo tanto problema. Otro problema que también tuve, y que también deben de considerar, por favor, cuando comiencen a publicar, sobre todo, decidan cómo se van a llamar. Sí, vaya, es algo como muy trivial, pero esto de cambiarse nombres a veces, por ejemplo, yo aquí soy Luis Rocha-Lona, en algunas de mis primeras publicaciones era L. Rocha, sin guión Lona, en otras era Luis Rocha, entonces, eso también fue muy complicado de abordar. Y tuve que comunicarme nuevamente con varios de los indizadores, pues para decirles que yo me quería llamar Luis Rocha-Lona, y que así iban a ser todas mis publicaciones, porque de otra manera las publicaciones quedan dispersas, y de repente no se sabe si es el mismo autor Luis Rocha, o L. Rocha, guión Lona, o sin el guión, entonces, por favor, ahí considérenlo mucho, por eso les comento que a partir, este fue como un par de aguas, este artículo, porque no sabe la cantidad de problemas en ese sentido que me trajo, pero afortunadamente aprendí bastante. Primero, escribir bien mi nombre, o como al menos quiero que la comunidad internacional me identifique. Entonces, así soy, Luis Rocha-Lona, por favor, considerenlo cuando ustedes hagan sus primeras publicaciones, y decidan cómo van a llamarse. Muy bien, este tercer ejemplo es muy bonito también, fue un libro que hicimos en colaboración con el doctor José Arturo Garza Reyes y con el doctor Vicas Kumar, y, pues bueno, este es un reto un tanto diferente a un artículo de Congreso, un tanto diferente a un artículo de alguna revista de circulación internacional, porque requiere un poco más de estructura, requiere desde luego mucho más trabajo, requiere una planeación muy estructurada, sobre todo cuando uno tiene un contrato con algún editorial y hay un compromiso en un lapso de tiempo para hacer la producción científica de un documento o de un libro de este tipo. Este, por ejemplo, fue una producción que hicimos con Rolich, de Taylor & Francis, y, pues bueno, nos llevó aproximadamente 10 meses bajo un contrato que firmamos con la editorial y el tiempo de publicación fue aproximadamente de 5 meses. Ahora ya los tiempos de publicación se han reducido bastante, sobre todo casi inmediatamente después de que terminamos el libro, el libro puede salir ya de manera electrónica, se libera, y desde hecho, desde que se hace el contrato, se asigna ya un ISBN, que es el número de registro que ya tiene el libro, y se asigna pues precisamente desde un inicio ya con el título del libro para irse promocionando, desde luego, y para efectos de derechos de autor y una serie de cuestiones que tienen que ver con la propiedad intelectual. Entonces, es muy bonito poder colaborar en un proyecto de este tipo y desde luego muy satisfactorio ver al final tu obra que ya se está comercializando, desde luego, y pues si la obra es buena, desde luego recibimos algunas regalías por parte de las editoriales. Este libro nos ha dado buenas regalías a los autores, les comento. Le dedicamos mucho tiempo, procuramos que el manuscrito, por ejemplo, fuera muy homogéneo, eso es muy importante, sobre todo cuando se escribe una obra de este tipo, porque como va dirigida a practitioners, a agentes de empresa, a consultores y algunos investigadores, el libro tiene que tener una historia muy fluida y ese es uno de los retos cuando uno trabaja con personas de otras partes del mundo o locales, o sea, que efectivamente cuando uno produzca una obra, esa obra sea homogénea y ni siquiera se noten los cambios de lo que uno hizo o hizo otro autor, ¿sí? Entonces, tomamos mucho cuidado de eso, pusimos mucha atención en todo eso, desde luego, hay atrás mucho trabajo de Proof Reading Services también, que ellos son los que nos dan toda la retroalimentación y nos dicen, ah, mira, entonces es que entre el capítulo 3 y el capítulo 4 yo noté que había un cambio muy abrupto o no encontré, por ejemplo, la relación que tú mencionabas entre esto y lo que mencionas en el capítulo 7. Entonces, todo ese tipo de recomendaciones, de tips que te da un revisor ajeno, desde luego, experto en el lenguaje y en el tema, pues es muy enriquecedor y te ayuda precisamente a corregir todas esas cuestiones, más cuando se trata de, como les comento, de una obra, de un libro que se va a leer de una manera continua normalmente. Entonces, pues bueno, aprendimos bastante de cómo hacer ese tipo de publicaciones y pues ahora ya estamos en camino de hacer algunas otras también, con algunas editoriales. Algunas estrategias de las que yo recomiendo, chicos, para poder tener éxito. Pues miren, hay que considerar una estrategia integral. ¿A qué me refiero con una estrategia integral? Cuando uno hace publicación, cuando uno quiere escribir artículos, débenlo de pensar en la parte del financiamiento, porque requiere, vaya, requiere tiempo, requiere esfuerzo, necesitamos una beca, un salario, necesitamos herramientas, cursos, en fin. Entonces, si hay que considerar de dónde va a venir ese financiamiento, ¿sí? Hay que involucrarnos en los proyectos, en los proyectos de investigación. Hay que ver todos esos recursos de investigación que hay disponibles en nuestras instituciones, fuera de nuestra institución y precisamente esa colaboración profesional, esa colaboración científica nos va a ayudar precisamente a eso. A mí me gusta mucho este diagramita que viene de una página que se llama Writing Lab. Les voy a platicar un poquito más del Writing Lab del Instituto Tecnológico de Monterrey o el TEC de Monterrey como lo conocemos aquí en México y a mí me parece muy, muy, muy bonito este diagrama. Miren, si ustedes ven, por ejemplo, las bolitas de color verde, está muy claro. Tenemos un proyecto de investigación y se requieren fondos y se requiere personal académico, profesores, estudiantes, empresas, inclusive, que a veces colaboran. Después tenemos las de color azul. Ok, aquí tenemos fondos, tenemos ya los proyectos y tenemos el recurso humano. Pues bueno, entonces va a haber una colaboración, vamos a decidir qué tipo de publicación en la que queremos hacer, qué tipo de producto, porque a veces esos productos van alineados con los resultados de las investigaciones. Entonces, hay que ver si son artículos, si son conferencias, si son libros, si son capítulos, si son conferencias, organización de eventos, en fin. Y, pues después, hay que concentrarlo precisamente todo en esa publicación. también ya se deben de considerar algunas cuestiones como, pues, revisar que la revista sea adecuada. Muchos investigadores, pues, ya los más, digamos, sofisticados, los más avanzados, ven los factores de impacto de las revistas para hacer sus publicaciones. Es muy importante quizá porque sus instituciones les exigen a lo mejor que publiquen en determinados cuartiles de alguna revista o con determinado factor de impacto o con determinada indicación como las que les comenté de Clarivate Analytics y de Scopus. Entonces, eso hay que considerarse. También, algo bien importante, se tiene que considerar si el documento va a ser de acceso abierto. ¿Qué significa esto? Que si yo elijo que mi documento sea de acceso abierto, normalmente yo tendré que pagar una compensación a la editorial para que lo haga abierto a todos. ¿Sí? O sea, es decir, normalmente las editoriales como lo manejan es el acceso cerrado únicamente a los que adquieren los productos de las bases de datos y desde luego, si yo quiero que mi producto sea abierto, pues tengo que pagar esa compensación a la editorial para que lo haga abierto. ¿Qué ventajas gana un escritor con esto? Pues mucho, porque si el acceso es abierto, esto quiere decir que el artículo tiene una exposición más amplia y va a recibir más citas sobre ese manuscrito y más adelante vamos a platicar algunas de esas citas que reciben los autores normalmente ya se utilizan para evaluar el desempeño de grupos de investigación de universidades completas o de producción científica inclusive completa de una nación. Entonces, esas citas son muy importantes y hay que ver dónde van a aparecer esas citas. Se aparecen en el Clivates o en el Web Science de Clivates, se aparecen en el Scopus, se aparecen en el Google Scholar o en alguna otra indización importante. Y esto, desde luego, trae prestigio a todo el grupo de investigación, trae prestigio a la universidad e inclusive a un país en la cantidad de publicación internacional. Entonces, muy importante, chicos, entender todos esos recursos que hay en la investigación, la capacitación, como ya yo les había comentado, no únicamente de las bases de datos. Hay que ver la escritura científica, los talleres que nos pueden ayudar a hacer o a desarrollar, a perfeccionar nuestras habilidades de comunicación. desde luego, hay que colaborar con redes de investigación y profesionales también para poder comunicar qué es lo que estamos haciendo. Son algunas estrategias que nos pueden ayudar a tener mejor visibilidad. Y yo les recomiendo mucho, por favor, una vez que estén en esto, por favor, creen un número de identificación de ustedes a través de algunas de las plataformas que hay, como el Researcher ID o el Orsit o el propio Scopus que en automático te genera un número de identificación, te dense de alta en Google Scholar también para que vaya haciendo un recuento de la cantidad de documentos que ustedes tengan en la red y también sea visible para saber quiénes son ustedes, qué es lo que están haciendo. Y pues miren, aquí les comento algunas de las herramientas. Vaya, ustedes me van a decir esto es muy trivial. Es trivial, pero es tan importante de verdad. Cuando yo de repente les digo, ¿saben qué? Es que nos tenemos que capacitar en Office y todos dicen, oye, pues ¿quién no sabe manejar el día de hoy el Office? ¿Quién no sabe manejar un procesador de texto como el Word? Miren, miren que yo tengo problemas a veces con el Word, o sea, de repente no encuentro cómo hacer tal o cual cosa y sobre todo, para cuestiones avanzadas de manejar documentos, es súper importante que uno aprenda sobre todo las consideraciones intermedias y avanzadas de toda esta paquetería, de las presentaciones, de las hojas de cálculo, en fin. Entonces, una capacitación en Office no estaría nada mal. También, muy importante que uno se haga llegar de un administrador de referencias para la publicación. Yo aquí, pues bueno, les he puesto el EndNote, X9, sin embargo, hay cualquier cantidad de administradores, inclusive el propio Word ya contiene un administrador integrado dentro de su propia plataforma. Entonces, usen, ya sea el de Word, ya sea este, o el que ustedes consideren necesario, pero utilicen un buen administrador. Eso ahorra mucho tiempo en la escritura, y a la hora de hacer citas, y a la hora de establecer las referencias para un documento. también un lector de documentos como lo es el Acrobat. El Acrobat es muy útil, es una de las partes que tiene Acrobat, y el Acrobat también es muy poderoso. Si uno aprende a utilizar un Acrobat Pro, de verdad, es un software fantástico. Bueno, una de esas tantas aplicaciones que tiene, pues es que nos permite descargar los artículos, leerlos, subrayarlos, compartirlos, firmarlos, en fin, súper importante que uno, una computadora, resulta también, quizá el comentario, a lo mejor alguien me dice, bueno, pues es que se espera que todo el mundo tenga una computadora. Traten de que su computadora esté eficiente, esté en buen estado. Hoy en día, afortunadamente, en las universidades, en las empresas, pues uno tiene acceso normalmente a una computadora. Ahorita con, pues con el cierre de muchos de esos lugares, nos hemos visto, pues ahora sí que obligados a trabajar en casa, y pues la computadora hace la diferencia a veces entre tener una buena calidad en una presentación o en un curso que uno está tomando. Entonces, traten por favor de que siempre su computadora esté actualizada y de preferencia, pues que tenga las mejores características posibles, dentro de lo posible, para que esto funcione de manera eficiente. su conexión Wi-Fi, también no está de más que se los digo, que se los comente, porque una conexión rápida, pues te permite descargar rápidamente artículos, ingresar a sitios, a bases de datos, una conexión lenta, pues hoy en día haciendo el Internet, de verdad que no duramos ni un día, no estamos desesperados, pues porque no podemos hacer nuestro trabajo. Entonces, súper importante. Muy bien, entonces en tecnologías, por favor, sus computadoras personales, el acceso a bases de datos, el software especializado que requeramos como Office, como EndNote, como Acrobat, su conexión Wi-Fi, son súper importantes. Y el proofreading, si uno no puede pagar los servicios de proofreading o la empresa no puede pagar el proofreading, por lo menos décenlo a un colega, a un compañero que les revise el documento, que les dé su punto de vista, por lo menos si se lee de manera consistente, de manera fluida, el documento. Siempre es importante que alguien lea el documento y que nos dé una segunda o tercera opinión. para poder mejorarlo. Entonces, por favor, siempre consideren los servicios de proofreading. Y, pues en esto de la capacitación, ahora, aprovecho aquí también para comentarles, pues hay mucha capacitación, entre ellas, por ejemplo, la de Emerald, que tenemos aquí con el Conricit. Hay mucha capacitación con otras bases de datos como Elsevier, Clarivate, Springer, en fin. Y tomen la mayor cantidad de cursos posibles, por favor, inscríbanse. Busquen talleres de escritura y redacción científica. Eso es bien importante. Yo, de verdad, casi no ubico universidades o centros que te den un taller de verdad de escritura y redacción científica. Es muy complicado que vaya, o no sé en qué estamos fallando a veces ahí, pero que se den este tipo de talleres, porque de eso depende mucho una buena producción de un artículo. Tenemos que tener, desde luego, un enfoque en proyectos. para todos los que están en este mundo de los proyectos y de la cooperación internacional, es muy importante que también identifiquemos los fondos internacionales que hay, no únicamente de financiamiento, sino también de cooperación, a veces no necesariamente de financiamiento, a veces hay oportunidades en todo lo que es Iberoamérica, hay oportunidades con Norteamérica, hay oportunidades con Europa, con Asia, para poder establecer ese tipo de cooperación a nivel de proyectos, y desde luego, eso puede traer recursos para sus propios institutos. Bien, una buena práctica, miren, aquí les comento, y denle una revisada a esta plataforma, a mí me encanta, yo creo que es lo que yo quisiera tener para todas las universidades que, las que he estado, las que he visitado, una buena práctica que tiene, por ejemplo, el TEC de Monterrey, ellos crearon hace dos o tres años algo que le llaman el Writing Lab, es una plataforma fantástica, a mí me parece muy bonita, en la que tienen todo esto que yo les acabo de comentar, o sea, que si el taller de escritura, que si, dónde veo los fondos internacionales, que si, cómo puedo comenzar mi artículo, que si, qué congresos hay disponibles a nivel nacional, a nivel internacional, que si, quién me puede ayudar, este, compro un Freedom Services, que si no tengo dinero para asistir a un congreso, a dónde puedo ir, vaya, esta plataforma lo tiene todo, todo en un solo sitio, lo han creado, y de verdad es que ha funcionado bastante bien, yo tuve la oportunidad de colaborar con ellos como coach, como asesor de algunos de los profesores, con los cuales ya hemos publicado, y que pues bueno, ese es el objetivo, que se incremente la producción científica, y vaya que lo han logrado, es que eso está muy organizado, yo aquí se los dejo en una pantallita, pero, pero de verdad es que detrás de esto hay una gran cantidad de trabajo, por ejemplo, aquí pueden ustedes encontrar mentores, este, desde luego, en prácticamente muchas áreas del conocimiento que les pueden ayudar a escribir un artículo sobre economía, sobre negocios, un caso de estudio para una empresa, en fin, hay especialistas para todo a nivel nacional y a nivel internacional, entonces, ahí hay una base de datos de recursos humanos impresionante, hay también apoyos dentro de la propia organización para que se haga la traducción de algún documento, porque a veces muchos se pueden publicar en francés, en inglés, en alemán, en español, y pues bueno, aquí hay todo ese apoyo para hacer la traducción, para hacer los proofreading services también, para atender las conferencias, para hacer una publicación de acceso directo si es, si es, este, necesario, o si un proyecto así lo exige, que, que se tenga que publicar con acceso abierto, entonces, pues aquí se pueden encontrar todos los apoyos, desde luego, estoy hablando de esa institución, no, no aplica para, 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 fuera de ahí, ¿no? Hay guías muy puntuales, este, sobre cómo publicar, guías para encontrar la revista que se adapta al trabajo que estás haciendo, si es una tesis, a lo mejor de licenciatura, una tesis de posgrado, si es un artículo, a lo mejor, como yo les comentaba, para una revista ya indizada, este, con determinado factor de impacto, con determinado prestigio, entonces, aquí encontramos todo eso, ¿no? Todos los puntos finos que uno debe de seguir, está toda la colaboración en línea, a nivel nacional, a nivel internacional, hay noticias, sobre todo los congresos, eventos, participaciones, publicaciones, premios que se otorgan, en fin, y los recursos, esto es fantástica, esta, esta parte que hay dentro de la plataforma, ¿no? porque tiene toda una plataforma integrada, sobre un centro de redacción, y escritura académica científica, hay folletos, hay tutulares, hay infografías, hay videos, hay aplicaciones, y hay personas en línea, que te están resolviendo tus dudas, casi, si no les digo 24 horas al día, pues bueno, si una, por lo menos en los horarios de trabajo, este, de nueve de la mañana, seis de la tarde, siete de la tarde, te están resolviendo tus dudas, entonces, esta plataforma es genial, ojalá y nosotros pudiéramos impulsar, en nuestras instituciones, en nuestros, en lugares de trabajo, en nuestras empresas, plataformas de ese tipo, que lo integren todo, ¿sí? Y de esta manera, yo creo, y yo estoy convencido, de que va a haber un incremento en la producción científica, va a haber un incremento en la recaudación de fondos nacionales e internacionales, y eso, pues es de beneficio para, para todos, ¿no? Para toda la, la organización, para toda la, la comunidad inclusive, y para los grupos de investigación. Inclusive también, pues hay compensaciones económicas, si uno publica, en tal o cual revista, hay compensación económica, por ejemplo, si el incremento de citas de un artículo, también incrementa, entonces, todo este tipo de incentivos que también están integrados, son fundamentales, y hay mucho más, aquí yo nada más, les resumo lo que hay, para que se den una idea de la plataforma, tiene también oficinas directas, ya de transferencia de tecnología, y de propiedad intelectual, con todos los institutos, donde uno puede hacer los registros, con todas las conexiones, desde luego, y siempre hay gente del soporte, que te va a ayudar, o sea, si yo no sé cómo llevar a cabo un proceso, para generar una patente, o para generar, no sé, este, registrar una marca, hay personas, precisamente dentro de la plataforma, que nos van a guiar en eso, entonces, muy bonito, es un caso de buena práctica, y ahí se los dejo. Muy bien, ¿cómo podemos conocer, chicos? ¿Cómo podemos conocer a potenciales colaboradores? Miren, hay muchas maneras, yo aquí les pongo algunas, de varias que hay, pero miren, hay que identificar los grupos de investigación, primero los de mi institución, saber qué es lo que hacen, a qué se dedican, quiénes son, en qué universidad, en qué escuelas se encuentran, a veces las universidades son muy grandes, entonces, hay que identificarlos, ¿sí? Hay que ver qué están haciendo, y pues para esto nos sirve la web, ¿no? En la web hay cierto tipo de información, que uno puede consultar, y pues uno puede guiarse, para comenzar a contactar personas, para comenzar a, quizá, involucrarse en sus eventos, en sus congresos, en fin, desde luego están todos los sitios de los journals, están los sitios de las bases de datos, de datos, perdón, y pues bueno, ya a nivel muy profesional, muy estratégico, tenemos las bases de datos, de Scopus, y del Web of Science, estas, vaya, son unas plataformas, tremendas, o sea, es lo mejor que existe a nivel internacional, entonces, ahí puedes ver los grupos de investigación, que hay en la Universidad de Pensilvania, los que hay en, la Universidad de Madrid, los que están en el Reino Unido, lo que hacen en el Japón, lo que hacen en Alemania, lo que hacen en Brasil, lo que están haciendo en Argentina, en Colombia, es aquí precisamente en estas plataformas, donde uno se puede dar cuenta, de todo lo que se está haciendo, de los grupos de investigación, que están trabajando, qué tipos de temas, son los que están desarrollando, entonces, vaya, ya a nivel muy estratégico, pues, estas serían las dos, mis dos recomendaciones, ¿no? el Scopus y el Web of Science, a nivel, a nivel más operativo, a nivel más pragmático, pues, yo lo que tengo que hacer, es integrarme y participar en esos proyectos, primero localmente, y después, pues, comenzar a relacionarme con otras universidades, con otros centros de investigación, con empresas, eso es algo muy, de una decisión muy personal, y eso uno lo tiene, lo puede hacer, desde que uno es estudiante, y no importa que sea uno investigador del nivel X, o que hayas dirigido la cantidad de proyectos, eso no tiene nada que ver, en todo momento, uno está abierto a la colaboración, y a integrarse a grupos de trabajo, hay que participar en los programas de fomento a la investigación, esto va muy dirigido a los investigadores jóvenes, como sé que aquí hay muchos muy motivados, gente muy joven, pues, bueno, hay que participar en los veranos de la ciencia, en los programas del fin, en las estancias, en los proyectos de investigación de nuestras propias instituciones, es fundamental para irnos metiendo en este mundo, asistir a los foros, a los coloquios, a los congresos, a los encuentros, a las ferias empresariales, entre muchos más eventos, cada evento es una oportunidad, precisamente para poder conocer personas, para poder relacionarse, y son oportunidades de crecimiento a nivel personal y a nivel de grupo, entonces, es muy importante, y por último, hay que hacerse visible a través de esas redes que les comenté, esas redes de investigación, también para que la gente se dé cuenta qué temas, qué trabajos, qué proyectos son los que nosotros estamos haciendo, es fundamental también que se den, y pues bueno, nuevamente regreso a estas dos bases de datos, pues, cómo hago esa visibilidad, ya con plataformas muy buenas, muy sofisticadas, pues, a través, por ejemplo, del Web of Science, pues, donde van a aparecer todas las publicaciones que uno tiene, este, con quién colabora uno, en qué instituciones ha uno trabajado, y pues, esto es visible, y les digo, esto es muy visible, sobre todo para quien da los fondos, para todas estas instituciones, que apoyan el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, a nivel internacional, una de las métricas, o uno de los aspectos que ellos revisan, es precisamente esto, y yo se lo digo, porque también he participado en evaluaciones de ese tipo, yo digo, a ver, quiero saber qué hace este grupo de investigación, o qué hace tal investigador, pues, bueno, me meto aquí al, de entrada, si aparece, en alguna de estas plataformas, quiere decir que es una persona, ya muy reconocida, ¿sí? Para, para estar dentro de aquí, se tiene que trabajar mucho, entonces, pues, eso ya habla muy bien de la persona, del grupo de investigación de la universidad, y pues, aquí puede revisar con detalle, todas las métricas, muy puntuales, que tiene una persona, que sin números de citas, que, en qué jornas publicó, que cuáles han sido los factores de impacto, cómo va evolucionando, su producción científica, de verdad, son una maravilla, el día de hoy, cómo uno puede monitorear todo esto, a través de estas dos plataformas de Scopus, y de Web of Science, de Clarivate Analytics. Otra plataforma también muy importante, que yo le recomiendo, que ustedes creen, esa se la tienen, me parece que crear ustedes, es el Orsit. En un registro en Orsit, Orsit normalmente recopila, toda la información, de Clarivate, recopila la información, también de Elsevier, Scopus, y de varias otras, y se los pone en una misma plataforma. Entonces, también es una plataforma, que ha ganado mucho, mucho prestigio, y es una de las más usadas, en todo el mundo, entonces, tener un registro en Orsit, pues implica esa visibilidad, de lo que uno está haciendo, y del desempeño, que uno está teniendo, inclusive de los proyectos, que uno ha tenido, o de los financiamientos, que uno ha tenido. Entonces, ahí se los dejo. Dos plataformas más, que yo les recomiendo, estas son a nivel muy estratégico, ojalá pudieran después, revisarlas, y acceder. Una de ellas, se llama Saibal, que la entrega Elsevier, y la otra, es de Insights, de Clarivate Analytics, también estas plataformas, son muy específicas, para monitorear el desempeño, de los grupos de investigación, inclusive de universidades, y de países completos. Aparte de tener, vaya, cualquier cantidad de herramientas internas, que nos ayudan a, a comprender, a analizar la colaboración, y desempeño científico, entre países, organizaciones, investigadores. Permite, hacer benchmarking, entre unos y otros, permite analizar tendencias, inclusive ver impactos económicos, algunas herramientas, que se han desarrollado, también permite ver, inclusive los potenciales partners, que pueden ustedes tener, a nivel de, personal, a nivel de grupo de investigación, inclusive a nivel de, universidades, y mucho más. Entonces, ahí se los dejo, estos son muy estratégicos, Saibal Insights, para que lo revisen. La participación en congresos, no dejen de, de atender estos congresos. Miren, yo sé que todo el mundo, cuando va uno muy entusiasmado, al congreso, esto es muy importante, ¿no? Y porque además, conoces algunos lugares, ¿no? Dices tú, ay, va a ser en tal lugar, ¿no? En, en Puerto Vallarta, aquí en México, es un lugar muy bonito. Sí, 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 desde luego, todo es parte de, 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 de un congreso. Sin embargo, mi consejo aquí es, este, cuando ustedes vayan, vayan al congreso, vean, vean, vean con atención, quiénes van a presentar, los temas que están presentando, hagan una lista, que esto yo normalmente aquí, les comento, yo lo hago, este, yo digo, ah, mira, me gustaría conocer a este, a este escritor, me gustaría conocer personas de estas universidades, o de estos lugares, y pues trato de identificarlos estando en el congreso, ese es uno de los principales objetivos. Desde luego, el, el más importante es la diseminación de su trabajo de investigación, o lo que vayan a presentar. Eso es indudable. Pero también está todo eso detrás, ¿no? De, de, de atender un congreso. Es la oportunidad para construir una red de colaboración y fortalecer capacidades a nivel individual y a nivel de grupo. Entonces, eso es bien estratégico, chicos. A veces no visible, pero por favor, considérenlo, porque eso crea valor en el tiempo, les ayuda a consolidar su capacitación, y a mejorar potencialmente el impacto que se pueda tener en sus investigaciones. Entonces, para eso también son estos, para la creación de un networking profesional. Muy bien. Hay que estar muy pendientes también, ya casi de las últimas recomendaciones que les doy, hay que estar muy pendientes también a los llamados a publicar, ¿sí? A los llamados a las oportunidades de financiamiento, a los llamados de oportunidades en participación de proyectos, en becas, a los llamados de tal organismo internacional para presentar propuestas. Todo eso hay que tener oídos, hay que tener vista, hay que monitorear a través de todos estos canales que yo ya les he comentado, no únicamente de bases de datos, de la web de nuestra universidad, de las redes sociales, inclusive, y profesionales. Entonces, para la publicación, muy frecuentemente, yo casi les digo que son procesos continuos, están sacando llamados para publicar en tal o cual, journal con tal, que aborde tal título. Y les digo, son, es tan impresionante la cantidad de journals que hay el día de hoy, que por eso les digo, casi todo esto es un proceso de llamado continuo. Tú te puedes meter a Emerald, y muchos de esos journals, en estos momentos, están haciendo un llamado, por ejemplo, para publicar a lo mejor en el INSEE Sigma, están haciendo un llamado para publicar casos de estudios, están haciendo un llamado para publicar sobre, sobre los impactos del COVID, están haciendo llamados, para que uno presente sus trabajos de investigación, y los someta precisamente a estas revistas internacionales. Entonces, solamente, ubiquen las revistas que a ustedes les interesa, y estén muy pendientes a todos estos llamados de publicación. Y la mayoría de los journals, normalmente recibe artículos los 365 días del año, o sea, cuando no tienen un artículo, tú se lo puedes enviar, y seguramente lo van a recibir, y lo van a considerar para publicación. Muy pendiente a todos los fondos que se dan. Aquí ya nada más les puse como dos o tres, pero en realidad es que hay una cantidad vasta. Eso también es otra cosa que tiene el Writing Lab muy bien definido. Tiene identificados los fondos, inclusive por regiones en el mundo, en la clasificación, la periodicidad con la que sale. Entonces, de esa manera, pues vas viendo en qué épocas del año es cuando, ah, sale el llamado de Conacyt, por ejemplo, para fondos sectoriales. En qué época del año, este, el Consejo de Tecnología de Alemania, va a publicar para tales áreas. Este, en qué época del año sale el Newton Fund, con diferentes convocatorias. Vaya, es que está tan organizado eso, pero bueno, nosotros podemos por lo menos hacer un monitoreo, de los fondos que hay y comenzar a visualizarlos para poder hacer o aplicar a ellos. Yo he obtenido, afortunadamente de estos fondos, el Researcher Links es un muy buen fondo que otorga el Bridge Council, y les puedo decir que es una de las mejores experiencias que he tenido, porque de lo que consiste este proyecto de Researcher Links es precisamente, es de colaboración, es de conocer personas que están del otro lado del mundo y personas de algunos otros lugares de acá de México, juntarlos y comenzar a ver qué es lo que estamos haciendo y que esto sea el principio de una colaboración en el mediano y el largo plazo. Este proyecto es muy importante en términos de colaboración. es de los que yo logré identificar que servía y daba los fondos exclusivamente para eso, para que la gente se conozca, para que la gente comience a trabajar en conjunto, quizá primero par, par, después a lo mejor a nivel de grupos de investigación, después a nivel de universidades y así sucesivamente. Entonces, estén muy pendientes por favor a esto. Ya casi vamos a concluir esto. Nada más les comento, uno de los retos más importantes es el trabajo en equipo. Y es muy bonito cuando escucho trabajo en equipo, sí, pues en equipo. Ajá, pero los retos que esto tiene, de verdad es que vale la pena considerarlos. Para hacer un buen trabajo en equipo debemos de tener los objetivos muy similares. Debemos de hacer un compromiso con los demás. Antes quizá de hacer el compromiso con los demás lo tienes contigo mismo. Y después te comprometes con un equipo, a un proyecto, a un proyecto de escritura o de algo. Entonces, yo les digo, se menciona muy fácil, pero realmente hay que ir desarrollando varias habilidades de trabajo en equipo. Y sobre todo, bueno, ahorita les voy a comentar, hay que tener una buena comunicación, porque siempre va a haber, desde luego, discrepancia, diferencia, y eso es bueno, desde luego, porque nos ayuda a crecer a todos. Hay que dar apoyo, somos parte de un grupo, y eso es un grupo de escritura. como tal, tenemos que entender eso. Hay que tener, necesitamos comprender y adaptarnos a los ambientes culturales. Eso es muy importante en la colaboración internacional. Como yo les comenté, de repente hemos trabajado con gente de la India, con gente de Brasil, con gente de Reino Unido, con personas de Alemania, con personas de la República Checa. Entonces, todos esos backgrounds culturales que son muy enriquecedores, son muy bonitos, pero también hay que entender cómo, o sea, vaya, hay que entender las formas de comportamiento, los idiomas, que se tiene en cada cultura, y sobre todo, pues, pues, llegar a consensos, ¿no? Sobre todo, para poder desarrollar este equipo de trabajo, tener esa capacidad de comunicación, de negociación, y sobre todo, esto último que les pongo, tolerancia y respeto, ¿sí? Esto es fundamental para que esto del trabajo colaborativo funcione de manera adecuada. Muy bien, entonces, ya nada más a manera de resumen, algunos de los errores comunes, ya les he comentado, algunos de los errores que yo cometí, hay muchos, vamos a tratar de hacer, por favor, una buena revisión, elegir la revista, la editorial, el congreso, adecuado para la publicación, ¿sí? Verificar que estemos usando el formato correcto, o que estemos siguiendo los guidelines for authors, las guías para los autores, y que si lo quieren con un tipo de letra 12, si lo quieren en un formato de Word, si requieren imágenes de tal manera, si requieren las tablas con tal presentación, todo ese tipo de detallitos están precisamente en esas guías, que hay que leerlas muy puntualmente, para asegurarnos que nuestro documento cumpla con esas guidelines, a donde los vamos a enviar al congreso, a la revista. A veces la edición puede llegar a ser muy, muy pobre, entonces, por eso yo les recomiendo el Proof Reading Services, por favor, siempre consideren el Proof Reading, si uno no tiene los recursos para hacer un Proof Reading, por favor, dénselo a alguien más, para que lea su documento, para que lea su tesis, su proyecto, su artículo del congreso, su artículo, inclusive en alguna revista indizada, su libro, que alguien se lo lea, y que les dé esa retroalimentación. En la colaboración, tratar de cumplir con los deadlines, eso es muy importante de envío, que la comunicación sea asertiva, que sea efectiva, y evitar en la medida de lo posible, las disputas y los conflictos que pudieran darse, que hay muchos, es una interacción humana, la que uno tiene con los grupos de trabajo, entonces, pues vaya, como tal, siempre va a haber algunas disputas, algunos conflictos, como algunos que ya les comenté, entonces, hay que ser muy tolerantes y muy respetuosos, siempre ante todo eso, y créanme que esto puede tener buenos resultados, si no es que excelentes. Finalmente, ya para cerrar esta presentación, pues mis recomendaciones finales, a esta querida audiencia que hoy nos acompaña, y que nos ha hecho favor de escucharnos, en estos 40, 50 minutos. Miren, hay que integrarnos con grupos de investigación, y con proyectos. Como yo les comenté, no importa cualquier nivel de nuestro desarrollo profesional, siempre es importante hacer eso. Hay que establecer una agenda propia de capacitación, y de grupos de trabajo. Si, esta agenda, pues en bases de datos, en software, en talleres de escritura, en financiamiento, y en todo esto que les he comentado, que es fundamental. Hay que asistir a los eventos, a los coloquios, a las ferias, a los congresos, y recuerden, la clave aquí es, construir una red profesional de colaboración, desde luego, aparte de presentar su trabajo, y de que te lleven a conocer la ciudad, que muy bonito, pero hay que, uno de los objetivos fundamentales, es construir esa red de colaboración. Cuarto, necesitamos tener mejores visibilidades, en las redes científicas, y profesionales de colaboración. Ya les dejé algunas plataformas, para que comiencen a hacer eso. Quinto, identificar y participar, en fondos para la investigación, para la colaboración, para la cooperación, y aquí puede haber varios stakeholders, involucrados. Puede ser en la universidad, puede ser con empresas, con centros de investigación, con sponsors, con editores, con organismos internacionales. Hay muchos. Bueno, pues hay que hacer una lista, y comenzar a ver esos targets, que vienen. Y por último, cuando escribamos, hay que ser muy consistente, en lo que hacemos, muy persistentes. Hay que ser consistente, y persistente, y hacer de la escritura, y la publicación, una manera de disfrutar la vida. Yo lo hago, y lo hago con mucho cariño, con mucha dedicación, me gusta. Entonces, pues yo les digo, es una manera de disfrutar, hay varias. Pues bueno, una de tantas, pues es esa, el de también disfrutar, todo este proceso, porque al final de cuentas, es aprendizaje continuo, y es un aprendizaje, pues para toda la vida, por el tiempo en que a uno, les toque estar en esta querida tierra. Y me despido de ustedes, con esta frase, con este proverbio africano, que dice, si quieres ir rápido, camina solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y esto resume muy bien, el objetivo de colaboración, en la publicación, y en la coautoría internacional. Muchas gracias, por haberme escuchado, y con esto, doy por terminada, la presentación. Doctor, muchísimas gracias, voy a retomar el control, vamos a comenzar entonces ahora, obviamente estamos ya sobre el tiempo, pero han llegado muchas preguntas, bastantes preguntas, entonces, vamos a leer algunas, no se preocupen, porque todas las preguntas, les van a ser enviadas al doctor Luis, y él muy amablemente, nos va a apoyar, para responder todas y cada una, que ustedes han formulado, nada más por temas de tiempo, vamos a leer un par de ellas, para que nos pueda también responder el doctor, y como les digo, todas las preguntas, les van a ser respondidas, por correo electrónico posteriormente. Doctor Luis, una pregunta de María Teresa es, ¿cómo elegir el mejor journal, para nuestros artículos e investigaciones? Bueno, yo aquí le podría decir a María Teresa, pues que habría que considerar, el trabajo que uno tiene, si es un trabajo quizá, derivado de una tesis, a lo mejor de posgrado, pues entonces podemos considerar unos journals, para comenzar a publicar, ¿sí? O sea, tenemos que hacer una selección, digamos, de un journal, que vaya, lo voy a decir de manera muy abierta, no sea tan exigente, a lo mejor, a la hora de hacer la publicación, y que yo tenga buenas posibilidades, para que mi artículo, si ese es el caso, derivado de un proyecto, pueda ser publicado. Desde luego, si es un artículo, en el cual ya se ha trabajado, mucho más, y si tiene, pues vaya, una estructura sólida, entonces yo recomendaría, ir a un nivel siguiente, ¿no? Y así sucesivamente, o sea, pero la idea es, comenzar primero, digamos, este, en los lugares, o donde yo pueda, tener, una, un éxito más, más este, un éxito potencial, vaya, y que no vayan a rechazar el artículo. Ok, excelente. Doctor, Karen nos pregunta, ¿qué le falta a México para tener mayor colaboración internacional con otras universidades? Esa es una pregunta muy interesante, muy, 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 también muy, muy vasta. Vaya, yo creo que México ha venido desarrollando una buena plataforma de producción científica a través de las universidades públicas, a través de las universidades privadas y de los centros de investigación, inclusive de la colaboración con empresas. Eso ha ido mejorando en los últimos años. Este, desde luego, siempre se puede mejorar. Yo, yo creo que, no es que nos falte algo, sino que podemos impulsarlo de una mejor manera, a través de los recursos, a través como de estas plataformas que yo les comentaba, en las instituciones, es una manera de, de apuntalarnos en el mediano y en el largo plazo para incrementar toda esa publicación, todo ese output científico que debe tener México. Yo creo que hay un enorme potencial aún por desarrollar. Ok, excelente. Ariadna nos plantea la siguiente pregunta. Para comenzar a tener relaciones, colaboraciones internacionales, ¿cuáles serían sus cinco recomendaciones? Como algunas de las que les comenté, hay que hacer una búsqueda de esas áreas, de esas universidades, de esos centros que a nosotros nos interesan, ubicar a las personas y pues comenzarles a escribir. Comenzamos a interesar en los tipos de proyectos que hay, atender a estos eventos en coloquios, en ferias, en congresos, a los que pudiéramos asistir. Y una tercera, yo creo que la más pragmática, comenzar a involucrarte en tu propia empresa, en tu propia universidad, en tu propio medio, comenzarte a involucrar en esos proyectos, en esos proyectos de investigación. Ese es el punto de arranque, ese es el punto inicial que no debemos de perder y que ese tipo de colaboración la podemos desarrollar en cualquier etapa de nuestro desarrollo profesional. Ok. Vamos a ir con la última pregunta ahora en vivo. Como les digo, después el doctor nos va a ayudar a responder todas las que han llegado, que en realidad esta pregunta es muy interesante y que nos daría para otro webinar de otra hora, que nos plantea Concepciones. ¿De qué manera se verá afectada al área de investigación los recortes a los fondos por parte del gobierno? Sí, vaya, esa es también una pregunta muy interesante, como dice Sergio, requeriría también de un webinar. Vaya, desde luego, siempre cualquier tipo de recorte del tipo económico pues tiene un impacto en la producción científica de cualquier organismo, de cualquier país. Aún lo desconocemos con la desaparición de varios de los fideicomisos que se van a hacer, que apoyan directamente al desarrollo de ciencia y tecnología. Yo espero que, vaya, eso es lo que yo deseo, o sea, que esto no tenga un impacto o que esos recursos en un futuro vengan de alguna otra parte y no necesariamente de un fideicomiso. Esperemos que, o sea, que la desaparición de algo no sea, únicamente sea una desaparición en la forma y que no sea una desaparición del fondo como tal, o sea, que es decir, que se siga de alguna u otra manera apoyando a todo este tipo de proyectos de investigación y desarrollo de producción científica en México. Muy interesante, daría para un webinar completo. Muchas gracias, doctor. Vamos a ir cerrando la sesión. Bueno, recordándoles, nada más para ir cerrando, recordándoles primeramente, que tienen toda la, el doctor ha estado hablando de la importancia de hacer las investigaciones, de recabar toda la información bibliométrica, toda la información de la investigación, recordándoles que en la plataforma de Emerald ahí tienen el enlace, tienen acceso, están disponibles todas las revistas, libros, sitios de casos de Emerald, si tienen esto, contacte con su biblioteca si tienen algún problema o alguna duda sobre cómo acceder a estos recursos para que les puedan decir cómo poder conseguir acceder a los mismos. Igualmente, les recomendamos consultar nuestros canales de YouTube. Acá pueden ver, simplemente en YouTube pongan Emerald Publishing. ¿Por qué? Porque ahí primero vamos a colgar también la grabación del doctor Luis que la van a recibir por correo electrónico mañana, pero también la pueden ver y otros seminarios que hemos ido elaborando en este año 2020. De hecho, les adelanto los próximos seminarios que vamos a realizar, el próximo 20 de octubre vamos a tener un seminario muy interesante sobre cuáles son los efectos de la pandemia en América Latina desde un punto de vista académico, lo va a llevar a cabo el doctor Diego Sánchez Ancochea de la Universidad de Oxford y el 4 de noviembre, como bien dijimos al principio, el doctor Rodrigo Florencio del Instituto Nacional, también del Instituto Politécnico Nacional, nos va a realizar otro webinar muy interesante sobre plagio y revistas predatorias. En la slide que tienen acá, de hecho, quería comentarles ahora que ustedes pueden descargarse las presentaciones, la presentación del doctor la pueden descargar dentro de la opción documentos, dentro de la plataforma y les recomendamos tomar nota de estos enlaces donde se pueden registrar ustedes para los próximos webinars. Les haremos también llegar por correo electrónico estos enlaces. Estén también muy atentos a nuestras redes sociales que ahí estamos publicando constantemente información sobre eventos futuros, etc. Entonces, por último, agradecer al doctor Luis su participación, su ponencia tan interesante. También agradecer a Valeria García las palabras de bienvenida que tuvo con nosotros iniciando el webinar, a mi compañera Renata por todo su apoyo en el backup, en los problemas técnicos, en las preguntas, etc. y a todo el equipo de Meral y por supuesto a todos ustedes que han participado en este webinar. Me gustaría ceder la palabra a Valeria para que ella pudiera por favor dedicar las últimas palabras y la despedida. Por mi parte, fue un placer, muchísimas gracias y le cedo la palabra a Valeria para que pueda por favor cerrar el evento. Gracias, fue una excelente presentación doctor Luis, aprendimos mucho, muchísimo y creo que todos podrán aprovechar muchísimo también. Aprovecho, gracias a todo el equipo que también ha participado, Renata, Sergio, por nos apoyar y nos vemos, yo creo que, en los próximos webinars. Gracias por todo, doctor Luis. Muchas gracias, Felicia. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.